Despierta, Padre, despierta, mira que ya amaneció, ya los pantalillos cantan, alguna ya se metió. Ya las azucenas se abren, anhelando contemplar Estas flores, Padre mío, te venimos a dejar todos. Despierta, Padre, despierta, mira que ya amaneció, ya los pantalillos cantan, alguna ya se metió. Estas bellas mañanitas las cantamos con amor, porque hoy es tu alegre fiesta y nos salta el corazón. Despierta, Padre, despierta, mira que ya amaneció, ya los pantalillos cantan, alguna ya se metió. Marte en tu santuario con el alma y el corazón. Despierta, Padre, despierta, mira que ya amaneció, ya los pantalillos cantan, alguna ya se metió. Nosotros sin desvelo reunidos aquí nos ves, cantándote con anhelo de rodillas a tus pies. Despierta, Padre, despierta, mira que ya amaneció, ya los pantalillos cantan, alguna ya se metió. En la cruz, entristecido, agonizas, oh Jesús, y cuando te contemplamos, lloramos con devoción. Despierta, Padre, despierta, mira que ya amaneció, y a los pantalillos cantan, alguna ya se metió. En la cumbre del Calvario nos brindaste un nuevo don, a la Virgen dolorosa que amante nos acogió. Despierta, Padre, despierta, mira que ya amaneció, ya los pantalillos cantan, alguna ya se metió. Ya volaron las palomas, van al campo del Señor, tus hijos, Padre Santo, te despiertan con amor. Despierta, Padre, despierta, mira que ya amaneció, y a los pantalillos cantan, alguna ya se metió. Hermoso se ve tu imagen allá en medio del altar, porque Dios te ha confiado, velar por esta hermandad. Despierta, Padre, despierta, mira que ya amaneció, ya los pantalillos cantan, la luna ya se metió. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David, voy por ser, tía de tu santo, que las canta vos. El Rey David, voy por ser, tía de tu santo, que las canta vos. El Rey David, voy por ser, tía de tu santo, que las canta vos. Venimos todos juntos, y placeré a ver mi ciudad. El día en que no existe, nacieron todas las flores. El Rey David, voy por ser, tía de tu santo, que las canta vos. El Rey David, voy por ser, tía de tu santo, que las canta vos. ¡A la voz, a la bimbomba, a la bimbomba! ¡Jesús, Jesús! ¡Ra, ra, ra! ¡Ale aplauso a la gente! El Rey David, voy por ser, tía de tu santo, que las canta vos. El Rey David, voy por ser, tía de tu santo, que las canta vos. El Rey David, voy por ser, tía de tu santo. El Rey David, voy por ser, tía de tu santo, que las canta vos. El Rey David, voy por ser, tía de tu santo, que las canta vos. El Rey David, voy por ser, tía de tu santo, que las canta vos. El Rey David, voy por ser, tía de tu santo, que las canta vos. El Rey David, voy por ser, tía de tu santo, que las canta vos. Vive, 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 feliz en el mundo, sin que nadie vuelva en tu mente. Vive, vive, feliz en el mundo, sin que nadie vuelva en tu mente. El Rey David, voy por ser, tía de tu santo. El Rey David, voy por ser, tía de tu santo, que las canta vos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 En aquel tiempo, se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó, Jesús, la palabra el sabido que él dijo dice Jesús, Jesús lo que condujo el Señor dijo en siempre deladuco. corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasaba a un que pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano, que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, pongió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente, sacó dos denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo, cuida de él y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces, Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Hasta que llegar a no hablar. Una movilidad, una movilidad, la alegría de vivir. Todos juntos, como hermanos, caminamos hacia ti